El Centro Logístico Jalisco, ubicado en Acatlán de Juárez, permitirá enlazar el comercio asiático con el de Estados Unidos y Canadá. Son internacionales y el 80% nacionales, interregionales o bien nacionales. ¿Y qué giros? Giros de lo que viene siendo alimentos, aceros, plásticos, automotriz, centros de distribución. ¿Con el 200 empleos? Estamos estimando todo el proyecto más de 35 mil empleos generados por este desarrollo. ¿Y con él? No, en todo el desarrollo tal cual. ¿Y con este arranque ya cuánto se está generando? Perdón, lo que es la pura construcción fueron más de 300 empleos directos y estamos estimando con esta primera etapa más de 5 mil empleos que se puedan generar. En la inauguración de la primera de tres etapas se contó con la presencia del gobernador del Estado de Jalisco, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz. Las empresas que aquí se instalen podrán ofrecer a sus empleados la posibilidad de tener a sus familias más cerca, lo cual conduce al bienestar que todos debemos de aspirar. Aquí tenemos un ejemplo claro de hacia dónde debemos de caminar. Y por eso el día de hoy felicito a todos los inversionistas de este centro logístico. No solo se aprovecha una ubicación estratégica, está a menos de 40 kilómetros de la capital del Estado, cerca del puerto de Manzanillo, con carreteras y puertos ferroviarios a la mano, sino que también muy pronto la construcción de la vía férrea desde Encarnación hasta Juanacatlán va a traer mejores condiciones operativas y logísticas.